Así es, y la Asamblea Nacional Constituyente inició la discusión de la Ley Constitucional de Precios Acordados y es precisamente este instrumento de ley a través del cual el Estado venezolano y la Asamblea Nacional Constituyente conjuntamente con varios sectores del país buscarán establecer un equilibrio en todas las distorsiones económicas fundamentalmente en los niveles de especulación que se han venido dando en los últimos meses. Estamos acompañados precisamente de William Contreras, él es superintendente de Precios de la SUNDE y bueno, hablemos un poco de cuál es el objetivo fundamental de esta ley. ¿Cómo se va a lograr evitar estos niveles de altos precios de especulación que se han venido dando en los últimos meses? Bueno, primero agradezco la oportunidad porque nosotros estamos dando cumplimiento a un mandato a la propuesta que hizo el comandante presidente Nicolás Maduro de una ley de abastecimiento soberano y de precios acordados. En este caso, es la ley de precios acordados. Partimos de eso que decía el presidente cuando presentó esta propuesta en particular de reconocer el hecho de que el sistema de fijación de precios o la manera como lo hemos venido haciendo en los últimos años simplemente quedó perforado por la misma dinámica de la guerra, por la misma dinámica del bloqueo. Yo incluso a veces digo más, quedó pulverizado ya que si damos cuenta de cómo ha sido el comportamiento de los actores económicos para establecer los precios el mecanismo que teníamos vigente en su momento cumplió su función pero tenemos que tener una forma flexible de poder adaptarnos a las exigencias particularmente del bloqueo y de la guerra por una parte y de la necesidad de construir la paz, en este caso de construir la paz económica. ¿Y cuáles son entonces esos nuevos mecanismos que prevé esta ley? Que puedan en principio diferenciarse de la forma como se hacía con anticipación. El pueblo venezolano está muy a la espera, se habló de un plan 50 de establecimiento de algunos precios, algunos rubros. ¿Qué variables se van a tomar en cuenta? ¿En qué nivel están esas conversaciones hasta el momento? Sí, mira, lo primero es que tiene que... el compromete a los actores porque hasta ahora había operado un mecanismo que era de fijación directa del gobierno o del gobierno de Estado en este caso. No quiere decir con esto que el Estado renuncie a eso pero establece un mecanismo flexible que además compromete a aquellos actores de la economía, de los procesos productivos, de comercialización que tienen un compromiso con el país, quienes tienen un interés no solamente en construir un proceso productivo que parta de la sanidad, de la transparencia, del respeto, del derecho que tenemos todos y del cumplimiento del proceso constituyente. Este es un mecanismo que incorpora, donde ellos hagan sus planteamientos porque pareciera ser que el problema de los precios es un problema de fijación pero hay una gran cantidad de problemas que están asociados que inciden directo o indirectamente en el proceso de formación de precios. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, la herencia histórica de depender de la importación de determinadas materias primas cuando las tiene disponibles en el país. Tienes que desarrollar un proceso, esos procesos de inversión para sustituir importaciones de alguna manera tienen que quedar reconocidas en el proceso de fijación de precios. Es decir que ese argumento de que no existe producción no funciona en la totalidad de los rubros. Hay rubros que se producen y sin embargo son objeto de especulación. Claro, pero además de ir desmontando los mecanismos de cartelización de precios. Es decir, bueno, está bien, yo reconozco que tú participas en el proceso productivo pero están incorporados todos los actores en las diferentes escalas. Es decir, la gran empresa, la pequeña empresa, la empresa de propiedad comunal, la participación de los trabajadores porque a fin de cuentas el trabajo es el sujeto que está en ambos sentidos del sistema. No solamente como sujeto de la producción sino también como sujeto que satisface sus necesidades de su propio proceso productivo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo ahí es que hay un compromiso. Yo creo que empezar por la discusión del principio de corresponsabilidad es fundamental que es lo que establece el artículo 326 de la Constitución en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Entre quiénes? ¿Cuáles serían los actores que tendrían que asumir ese compromiso de corresponsabilidad? Todo. El primero, por supuesto, que siempre lo ha reconocido y siempre lo ha asumido, ha sido el Estado. Pero también quienes participan en el proceso económico, quienes participan en el proceso de producción, de distribución, de comercialización y hay que decir también de quienes compramos esos productos. Es decir, no nos podemos quedar en una actitud pasiva de no participar en el hecho organizativo. No solamente garantizar el cumplimiento de los precios sino que exigir temas como la calidad, como la oportunidad, la disposición. Hay experiencias en muchos países que inclusive han promovido en ciertas circunstancias el boicot a la adquisición de determinados bienes cuando se identifica que hay un determinado sujeto o una determinada empresa que está afectando los derechos conocidos como derechos colectivos o difusos o los intereses de carácter general. Mire, entre la ley contra el odio que recientemente aprobó la Asamblea Constituyente y esta ley de precios acordados, algunos sectores deben estar temblando en torno a las medidas que tendrían allí que establecerse para lograr ese equilibrio que se quiere en el tema de los precios. ¿Cuál es el nivel de la cadena que efectivamente va a ser allí sancionado, perseguido, atendido, fiscalizado? ¿Cómo se mueve en todo lo que representa esa cadena de comercialización, estos mecanismos a través de estas leyes? Mira, muy importante la pregunta. Primero, la premisa del diálogo para construir la paz económica es fundamental. Hay sectores económicos sobre los cuales inclusive nosotros hemos aprendido, o sea, cuáles son sus dinámicas, sus realidades. Nosotros partimos inclusive de que a veces cometemos algunos errores, sobreestimamos o subestimamos ciertas situaciones que afectan el proceso productivo o afectan el proceso de formación de precios. Es decir, es un diálogo que además tenemos una ventaja. Primero, la experiencia acumulada de 18, 19 años de revolución, ya técnicamente podemos decir que estamos en capacidad de debatir problemas asociados a la estructura de costos, al financiamiento, a la adquisición de materias primas, los problemas de la seguridad. Hay un gobierno fortalecido en el sentido de garantizar el cumplimiento de determinadas políticas. Si no tenemos miedo al debate, porque al fin de cuentas va a ser muy importante el debate. Nosotros hemos tenido ya en este momento, por lo menos alrededor de 15 rubros, que me preguntabas hace rato, una discusión de precios acordados. Y hemos tenido un debate con gremios, con productores independientes. Es decir, no le tenemos miedo al debate, que es diferente como era antes o como era la Cuarta República. Los señores llegaban con una estructura de costos y decían, esta es mi estructura de costos. Y el Estado se veía imposibilitado porque no tenía la capacidad para decir, mira, eso es incorrecto, esa estructura de costos que usted me está presentando no es así. Nosotros tenemos capacidad de debate en primera instancia, el compromiso para construir la paz económica. Tenemos la experticia técnica, cuando digo, del gobierno, de la revolución en su proceso constituyente. Y además la disposición también para escuchar una vez más, en el proceso de construcción de la paz económica, los planteamientos de dificultades de quienes quieren de verdad producir, de quienes quieren de verdad contribuir al desarrollo económico. Y por supuesto, de aquellos que tienen interés de tener una rentabilidad que remunera adecuadamente sus aspiraciones económicas. ¿Cuáles sectores ya se han sentado a conversar entonces? Si ya hay algunas mesas que están marchando en conversaciones en torno a esos rubros. ¿Y hasta dónde están los acuerdos? Sí, fíjate, en el sector primario hay varios rubros, ya fueron anunciados en su momento. En el caso del azúcar, café, arroz, harina de maíz, etc. Algunos artículos de higiene del hogar. Hemos discutido con diferentes actores, pero no solamente la producción, también de la comercialización e inclusive la disposición al de tal, la carne, el pollo. Es decir, hay un conjunto de productos, no son los únicos, por supuesto. Era necesario además que se iniciara este debate porque va a ir orientando el funcionamiento de las mesas de precios acordados. Va a poner reglas claras que motiven al productor a participar. Bueno, fíjese, el fin de semana pasado el presidente Nicolás Maduro anunció que más de 11.000 establecimientos iban a ser visitados. Hay todo un despliegue, bueno, que ya se anunció públicamente. ¿Qué participación va a tener la Zunde? Mucha gente en medio de toda esta guerra pregunta qué acción, cómo está operando la Zunde, dónde está la capacidad de respuesta que en este momento pueda dar frente a estas denuncias. Fíjate, nosotros estamos hablando, este plan fue construido con la gran misión de abastecimiento soberano por instrucciones del comandante presidente y del vicepresidente ejecutivo en este caso. Es un plan que tiene diferentes aristas, no solamente es la Zunde, porque estamos incorporando no solamente el acompañamiento de seguridad, sino más la participación del pueblo constituyente, este que está aquí y de la población en general, para asegurar en una primera etapa tenemos que tener, valga la redundancia, precios acordados para tener un punto de partida para poder ordenar el sistema. El segundo elemento es que no solamente vamos a ir a la disposición final, porque lo que usualmente ocurría es que íbamos a las bodegas, a los abastos, sino que estábamos atajando o atendiendo los grandes distribuidores, los grandes productores, que a fin de cuentas es donde se inicia el proceso de formación de precios, donde se generan las principales distorsiones, sin menoscabo de que debe haber sanción cuando hay incumplimiento a cualquier sujeto, inicitamente de su tamaño, escala, capacidad económica, etc. Bueno, a esas personas que nos están viendo en este momento a través de punto de encuentro, que deseen formular algún planteamiento ante la Zunda, que deseen participar en este despliegue y contribuir con todo este mecanismo que el Estado venezolano ha dispuesto, ¿cómo puede participar? Fíjate, lo primero es que vamos a relanzar el 0800 Lo Justo en el marco de esta ofensiva, el 0800 Lo Justo, ahí está el centro, digamos, de recepción de denuncias, pero además no queremos dejarlo solo en el tema de la denuncia, ya los comandos de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano en cada Estado tienen las metas, tienen los objetivos, están ya convocando a la organización del pueblo para atender los objetivos, que algunos no se pueden avisar, porque si no, la sanción se promueve de alguna manera la impunidad. Hay otros casos que son más de carácter preventivo, decir, ven acá compañero, este es el precio que acordaron ustedes, usted tiene que cumplir con esto, es decir, más el exhorto, y en otros casos, sin duda, como es las prácticas, el basaquerismo, de los delitos económicos que tienen que ser sancionados contra el peso de la ley. ¿Puede estar tranquilo el pueblo venezolano? Ayer que el Gobierno Nacional anunció también la cancelación de cuatro meses para los trabajadores públicos, ¿puede estar tranquilo que no se le va a disolver todo este ingreso en este mes de diciembre? Fíjate, yo creo que el pueblo venezolano nos ha dado una lección de la comprensión y el alcance de la agresión a la que ha sido sometido. Es decir, yo tengo la sensación, y creo que todo el Ejecutivo lo comparte así, de que el pueblo tiene claro los alcances y las repercusiones de la guerra. Que sabe que, ciertamente, la especulación no es un hecho extraordinario que es parte no solamente del proceso económico, sino que tiene una intención política, que es desalentar el compromiso del pueblo, que es desmoralizar su compromiso con la Revolución. Y creo que ha tenido un comportamiento estoico y heroico, ¿vale? Vale decir esto. En esta circunstancia, bueno, este plan, junto con otro conjunto de medidas, porque no solamente son las fiscalizaciones, están los CLAP, están las medidas que se han tomado para fortalecer las ferias del campo soberano, estamos ya en la etapa navideña, la distribución de los perniles, los CLAP navideños, en fin, hay toda una acción y las políticas sociales, con lo cual yo puedo decir, con todas las dificultades, nosotros vamos a cerrar el año de manera victoriosa y exitosa, para iniciar un nuevo año con una nueva ofensiva para derrotar definitivamente la guerra económica. Muchísimas gracias, William Contreras, director de la Sun de Superintendente de Precios de nuestro país. Nosotros, con esta entrevista, Boris, vamos nuevamente a los estudios. Por supuesto, mucha más información sobre estas deliberaciones desde aquí, desde la Constituyente, las estaremos presentando más tarde. Adelante.